¿Sabías que el 44% de las mujeres son propensas a tener sequedad vaginal durante el climaterio? Por eso POIS ha desarrollado un jabón líquido para balancear las defensas naturales de tu zona íntima. Contiene ácido láctico e ingredientes naturales que ayudan a regular el pH vaginal manteniéndote limpia y fresca. Descubre todo lo que puedes hacer con POIS. 8 de cada 10 mujeres sintieron la diferencia después de usarlo. Descubre POIS.